¡Dice el sur! ¡Dice el sur! Miles de manifestantes celebraron el domingo la decisión del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de derrogar un polémico decreto con reformas económicas que generó una importante alza los precios de los combustibles. El presidente anunció junto con líderes indígenas la suspensión de las protestas que virtualmente paralizaron a buena parte del país durante 10 días. ¡Vamos a casa! La decisión, adoptada tras una mesa de diálogo entre el mandatario y líderes indígenas, también dispone la instalación inmediata de una comisión de ambas partes y otros sectores sociales para elaborar un nuevo decreto que permite equilibrar la economía estatal. El convenio se logró con el apoyo y la mediación de Naciones Unidas, la Iglesia Católica y rectores de universidades estatales y privadas. Estoy feliz, contenta, no sé qué decir, no tengo palabras, estoy emocionadísima, por lo menos siquiera Dios le tocó el corazón de precedente. El decreto que causó las protestas se mantuvo en vigencia desde el 1 de octubre y durante 12 días, pero la presión y las insistentes manifestaciones callejeras diarias en todo el país por parte de distintos sectores, especialmente indígenas, lograron echar abajo la decisión que, según el gobierno, buscaba estabilizar las finanzas fiscales y reducir sustancialmente un abultado déficit. La Defensoría del Pueblo informó que por las manifestaciones han muerto siete personas, hay 1.340 heridos y 1.152 detenidos.